Pici, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. He sacado aquí una carta. La carta de amanecer, a la de finales. Vamos a sacar la segunda carta de tu energía. Hada reparadora de corazones rotos, alivio del desconsuelo. Bueno, hay un final en tu vida. Eso está claro. Hay un final y puede ser que sea con respecto a una persona. A una persona que, digamos que vas a pasar página muy rápido, porque esa carta habla de reparar ese corazón herido. Siento que también en la salida de esta persona de tu vida, Pici, puede ser que se sale tan rápido porque entiendas que es alguien que el hecho de que se vaya de tu vida o el hecho de echar a esa persona de tu vida, te va como a relajar. Es lo que siento ahora mismo. Vamos a hacer una canalización primero de tu energía. Vamos a ver qué más Pici. Si una relación ha ido menguando y menguando y menguando con el paso del tiempo, hasta que ya no puede menguar más, ¿vale? O sea, es como que el amor se ha ido, en caso que sea una relación sentimental. Si es una relación de amistad o familiar, pues es como que ha pasado muchas cosas entre esa persona y tú. Y ya la relación no es lo mismo que antes. Cosas feas han pasado, sí. Han pasado cosas feas. Y bueno, el hecho de que sea una relación sentimental también puede ser que hayan pasado cosas feas, ¿sabes? Ha podido haber mentiras. Esas mentiras han salido a la luz. Esa persona, de una forma u otra, pues te ha hecho daño. Digamos como que el amor o el cariño que había entre tú y esa persona es como que se ha marchado. Ya no lo hay, ¿bien? Vamos con la lectura. Vamos a ver qué más Pici. La carta del ocho de copas, que se nos queda en la parte trasera, si hablas de abandonar esas copas, ¿vale? Esas copas serían esto que dejas atrás, que puede ser, ya hemos visto a una persona, y Pici se marcha, se marcha a conseguir sus sueños, ¿vale? O sea, digamos que no es que sea que te marches a unos sueños que tengas, no tiene por qué. Simplemente es como que te marchas ya que, bueno, entiendes que el camino que se abre ahora sin esa persona va a ser diferente, va a ser mejor y te va a traer cambios. La carta del sol en posición trasera. Sí, ha habido secretos, mentiras con esa persona. Posiblemente hayan salido a la luz. La carta de la sota de bastos. La carta del loco. La reina de bastos. Y en la parte de abajo tenemos el cinco de bastos. La carta de la emperatriz en posición trasera. Es como que, sí, las mentiras salieron a la luz, Pici, yo siento, ¿vale? Tú lo viste todo muy claro, tú abriste los ojos, tú viste ya esa luz, ese horizonte, ¿bien? Porque en posición así de la emperatriz está como de noche, ¿bien? Está soñando, pero aquí está despierta. La carta del carro. Y el ocho de oros. Fíjate que siento que tú lo diste todo o mucho por esa persona, que tú ayudaste mucho en su tiempo a esta persona, que tú te quitaste de cosas tuyas por darle a esa persona y te has dado cuenta que esa persona lo que ha hecho ha sido mentirte y engañarte. Pero, bueno, consideremos que ya abres los ojos, ¿no? Ya te has dado cuenta. Ya esa persona es muy cercana, Pici. Siento que ha sido muy, muy cercana, ¿eh? Bastante cercana. O sea, aquí podemos estar hablando de familia. Y no sé por qué me viene mucho a la mente que puede haber sido o ser un... O sea, haber sido, haber sido, no, claro. Me viene mucho a la mente Pici, que esa persona es hermano o hermana. En muchos casos de Pici, ¿sé? Pero realmente, bueno, la persona, digamos, que ha tomado sus propios intereses, esa persona ha cambiado mucho a lo largo de los años o la han hecho cambiar. También puede ser que con las personas que esa persona haya dado a lo largo de su vida le hayan hecho cambiar, que no sabes por qué. Pero, bueno, esas cosas pasan, ¿no? Cada uno elige su camino. Y realmente te diría que una persona no cambia si no quiere. Por mucho que insista alguien en cambiarla, si la persona no quiere, no cambia. Entonces, no tomes como que alguien le ha cambiado. Toma como que esa persona misma cambió y punto. Y, bueno, Pici, siento que ahora vas a tener como, digamos, un objetivo en tu vida. Vas a aprender una lección con esto. Y la lección es como de no dar tanto por personas que luego te das cuenta que a lo mejor no ha merecido la pena. Pero, bueno, tú lo diste con tu mejor intención y punto, ¿vale? Así que hay una sanación de todo esto. Hay una sanación, ¿vale? Y esto va a ser un antes y un después. Y, Pici, siento que te centras ahora en proyectos personales tuyos. ¿Vale? Proyectos personales tuyos, proyectos de ti mismo, cambios interiores y cambios exteriores de fuera en tu vida. Aquí os dejo con la energía. Nos vemos mañana. Chao. Chao.